No se extraño como es que funciona el corazón La delante fuertemente cuando siente mucho amor Las palabras son muy fuertes pero las acciones más Es por eso que amores casi nunca durarán Jugaremos este juego y casi siempre perderás Porque ninguna partida dura mucho la verdad Aunque también existe mucha razón Y dice que el amor nunca sobrevive el corazón Buenos, malos, no existe en el juego del amor Solo perdedores que no tienen corazón Porque apostaron todo el caballo perdedor Buenos, malos, no existe en el juego del amor Solo perdedores que no tienen corazón Porque perdieron todo apostando sin temor Y pensar que solo es el comienzo Porque después vienen muchas más partidas Lo sabemos Ya cruzaste el tutorial Ahora hay muchas más partidas Que debemos terminar Sin remoramiento Pero están solos En el juego Que aún las pierdes Vistiendo Solo es En el juego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!